buen día a todos ustedes gracias por atender a este pequeño prólogo de lo que va a representar este curso que hemos denominado comprendiendo zip inmersión en el protocolo primero déjenme decirles quién soy yo mi nombre es el resto casa ingeniero en ciencias de la comunicación egresado en el año 1978 en la universidad simón bolívar de venezuela por grado de negocio tengo 45 años de experiencia acumulada en tecnología de información y telecomunicaciones 20 años de experiencia en real time communications donde dentro del cual se enmarca todo el mundo de telefonía y cualquier tipo de interacción que tenga que ver con tiempo real en los últimos 15 años he dedicado mi vida profesional así en varios aspectos del negocio no solamente en el área tecnológica propiamente dicha el área técnica pero también en el área de mercadeo de negocios de ventas de soporte jugando varias varios papeles en varios roles en varios jugadores del mercado del lado de fabricantes del lado de service providers del lado de clientes finales me ha tocado jugar roles de muchos tipos he tenido responsabilidades de ingeniería de preventa escalación de problemas complejos generación de documentación técnica para soluciones de real time communications realización de entrenamiento práctico en vivo no solamente presencial sino en línea servicios de voz desde la nube en caso de amazon todos mis laboratorios de pruebas de concepto están en amazon y más recientemente el uso de herramientas de integración como rest api para integrar a soluciones de real time communications con integraciones con aplicaciones de backend como el caso podría ser crm es o toma de decisiones de enlutamiento de llamadas basado en información externa y cosas de ese estilo y muchos casos prácticos de implementaciones de sesión se hace amor de control eso ha sido un poco mi experiencia el último los últimos dos años los he dedicado a tratar de capitalizar en mi conocimiento y en mi experiencia y convertirlo en en cosas que sean prácticas para para otros en ayudar a acortar la curva de aprendizaje y en acompañar soluciones donde se requieren experticias no necesariamente presentes del lado de de quien tiene la responsabilidad de implementar soluciones para para tercero que me motiva a hacer este tipo de entrenamiento bueno primero mi convencimiento de la importancia que tiene conocer la teoría que está detrás de la tecnología entender tecnología puede limitarse a convertirse en un experto en seguir espacios leyendo manual de un producto o entender la teoría que está detrás para tratar de independizar un poco de las características propias de un fabricante o de otro el conocimiento teórico debe ser agnóstico a las marcas y a los productos ese es un principio este sobre el cual yo he basado mi propio desarrollo profesional y siempre me ha sido muy útil la complejidad de los proyectos en los que nos involucramos no es más que una medida del nivel de desconocimiento que tenemos mientras más desconocemos algo más complejo es tratar de conseguir una solución por eso la importancia que yo le doy a desarrollar el conocimiento de los conceptos fundamentales relacionar escenarios familiares de la vida diaria con las tecnologías existentes ayudan a simplificar la comprensión y ayudan a apropiarse el conocimiento dicho de otra forma les voy a dar un ejemplo si yo voy a convertirme en un experto en seguridad este y me meto en el tema de ssl probablemente va a ser mucho más complejo para mí lograr entender todo lo que está detrás de la lógica y la algoritmia en el manejo de sesiones ssl este cuando comparo eso con interacciones de la vida real donde estoy tratando de establecer una relación de confianza con un tercero y sigo una serie de pasos que la en la práctica se asemejan mucho a lo que significa establecer una sesión ssl yo uso mucho ejemplo de ese estilo para para simplificar y hacer más fácil entendimiento de alguna tecnología en particular no la otra cosa es que hoy en día el conocimiento es un activo universal que está al alcance de todos entonces hasta hace 20 años atrás posiblemente el el capital más importante que podía tener uno como profesional en el conocimiento este pero el conocimiento cada vez se ha ido externalizando en los individuos y se ha convertido en acopios de información que pueden ser accedidos si sabemos cómo llegarle a él entonces el conocimiento es un activo que ya está fuera del individuo y que está presente en en la internet si lo queremos ponerse en esos términos si hoy tengo un nuevo reto muy seguramente ya alguien lo resolvió y eso es un principio básico del que yo siempre paro no esté cada vez que se me presenta un escenario aparentemente complejo este aparentemente único lo primero que yo siempre hago es investigar si alguien ya le pasó por ahí pues un buen porcentaje de los casos consigo muy valuable información acerca de las experiencias de otro se uno puede aprender de las experiencias de otro porque el conocimiento se ha convertido en un activo universal y y y Gracias por ver el video.